Tienes en directo cuando son, y no me equivoco, las dos y cuarto de la tarde de este 9 de septiembre y estoy acompañada, muy bien acompañada, de un recién aterrizado, podríamos decirlo así, Francisco Pérez, que él es el presidente local de Cruz Roja en Albacete. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Bueno, Flip Feria, lo primero de todo. Muchas gracias, Natalia. Y decía, recién aterrizado y además poniéndote, pues, como me decía, ¿no?, a la última aquí en la feria porque has pasado un verano movidito y ahora la feria preparándolo todo. Ha sido un verano movido y ahora, pues, preparando todo el operativo de Cruz Roja en feria, como lo hace todos los años. Bueno, cuéntanos, Francisco, dispositivos que este año, esta feria 2015, está teniendo Cruz Roja aquí en esta feria. Sí, yo os comento. El dispositivo que ha montado Cruz Roja para la feria consta de unos 100 voluntarios. Estos 100 voluntarios es de las asambleas de Albacete, Munera, Ellín, La Roda, Almanza, Tobarra y Munera, como ya lo he dicho. 100 voluntarios, hay 3 ambulancias y un operativo que es del centro de cooperación operativa que lo monta la asamblea de Casas y Bañez. Sí. Hablamos de un operativo muy, muy, muy cumplimentado y hablamos también de incidencias, porque tal vez solo llevamos dos días y un poquito más de feria, pero imagino que incidencias... Sí, ha habido... son datos de esta mañana. En total, desde que comenzó la feria, el día 7, ha habido 38 incidencias, 38 salidas de ambulancias y en cuanto a botiquín, ha habido 14 atenciones en botiquín. ¿Grabes? No, ninguna grave. Pues lo normal de todos los años, pues alguna intoxicación etílica, salidas de algún síncope, mareo y, bueno, pues algunas caídas y heridas y brechas. Pero nada grave. Un trabajo y una labor de tanto los voluntarios como de vosotros, que también estéis ahí trabajando, para que no ocurra nada, para que se ocurra estar siempre al pie del cañón y os encontramos aquí también, ¿verdad? Porque tenéis un stand aquí, dentro de los recintos feriales. Sí, mañana concretamente, día 10, y ya aprovecho para invitar a todos los alberdeños que acudan al stand. Es el stand de la UCLM, que todos los años nos deja un día a ciertas o algunas instituciones. Entonces mañana es el día del bus roja, entonces estaremos mañana y tarde. Por la mañana estará voluntariado y empleo, donde se darán a conocer todos los programas que hay de empleo y también sensibilización de voluntariado. Y por la tarde estaremos con desarrollo local y cruja juventud, donde se van a hacer o implementar algunos temas de interculturalidad, dando un carácter lúdico y también sensibilización de cooperación internacional con el tema, tristemente, del tema de refugiados en Europa. Es un tema que ahora está tocando mucho, ¿verdad? El tema de los refugiados. Sí, es un tema tristemente de adaptabilidad y, bueno, pues nos tendremos que... Se están poniendo, imagino, que se llegará a un acuerdo y, bueno, pues los gobiernos respectivos estamos siempre en completa coordinación y nos llegarán. De dos formas, por roja, quiero decir que llevan muchos años atendiendo temas de refugiados. Llevan muchísimos años y, de hecho, tienen un programa de atención a refugiados, ¿eh? Con centros de acogida. Hablamos de esa actividad que mañana se va a dar, porque es el Día de Cruz Roja, mañana, mañana y tarde. Y hablamos también de ayuda, es decir, no solamente porque mañana sea el Día de Cruz Roja hacemos un llamamiento, sino también globalmente. Porque siempre estéis dispuestos con las puertas abiertas a todo aquel que quiera ayudar y participar. Efectivamente, te agradezco, Nazaré, esa pregunta. Porque, bueno, ahora estamos en Feria, que sí, están muy visibles en el Colegio Feria, como todos los años, pero Cruz Roja está los 365 días del año, todo el año, atendiendo a las personas más vulnerables y siempre más cerca de las personas que es nuestro objetivo, estar cada vez más cerca y aliviar el sufrimiento. Bueno, pues animando desde aquí a toda la gente, no solo a los jóvenes, a los jóvenes, por supuesto, también, porque parece que tienen un poco más de vitalidad, ¿no? Pero a todo el mundo en general que quiera participar, ayudar y, bueno, pues ser parte de ellos, de Cruz Roja, aquí en Albacete, que ayudan muchísimo, que tienen una labor muy, pero que muy, bueno, pues laboriosa y sobre todo muy especial, que en estos días están aquí activos, que están siempre velando por también que no ocurra a nadie, si ocurre estar ahí. Claro, yo quiero desde aquí agradecer y darles las gracias de todo corazón a los voluntarios, porque mientras los demás, pues quizás estamos viendo la feria de otra manera, pues los voluntarios de Cruz Roja, de todas las asambleas que han venido, no solo de Albacete, sino de otras asambleas locales, pues están pendientes de, bueno, ocurrir y si ocurre algo, pues atendernos lo mejor posible. Desde aquí, debo, mi más sincero agradecimiento y las gracias a los voluntarios. Pues, Francisco, enhorabuena por tu gran llegada, además me comentabas que un legado maravilloso el que te han dejado, Sí, el legado, bueno, la anterior presidenta Miralara, de la cual he aprendido mucho y sigo aprendiendo, pues ha dejado el listón muy alto y, bueno, espero estar a la altura. Desde aquí le doy las gracias y mi reconocimiento. Pues enhorabuena por esta llegada, mucha suerte durante el año que te espera bastante durillo, imagino, también. Y, bueno, pues también desearte una feliz feria, que sea una feria tranquila. Eso es lo deseable, que sea una feria tranquila, pero bueno, dentro de esa tranquilidad eso ocurre algo, que sepan que estamos ahí en el Colegio Feria, la Cruz Roja. Y nada, agradeceros vuestra atención y la invitación y dar a conocer, bueno, es una institución conocida, reconocida en Albacete, pero no está de más que nos hayáis invitado y daros las gracias muy sinceramente. Muchísimas gracias, Francisco. Y estoy a vuestra disposición. Igualmente. Muchísimas gracias.